Muy buenas tardes, te habla Edgar Ochoa, Director de Estrategia Macroeconómica para Wall Street Easy. Todos estamos pasando por la volatilidad de los mercados, gracias a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Así que nosotros queríamos tomarnos el tiempo de ser una guía bastante breve de lo que tienes que esperarte de ese día, lo que pudiera pasar en los mercados, porque va a ser un día que seguramente va a traer una volatilidad importante. Es lo que siempre tiende a suceder, así que tienes que estar preparado, porque en este caso hay ciertos componentes, ciertas características que son distintas a elecciones pasadas. Así que bueno, comenzando por las encuestas. Muchos de ustedes me han comentado que no confían en las encuestas después de lo que pasó en 2016. Totalmente entendible. Es bueno considerar que en ese momento, y en pantalla pueden ver la encuesta de 2016, teníamos una diferencia dentro del margen de error. Así que digamos que en muchos estados, Donald Trump logró superar a Hillary porque estaban dentro de ese margen de error y terminó por la gente por votar por Donald Trump y ganó por estrechos márgenes en estados claves como Michigan, como Wisconsin, como Pensilvania. Son estados que definieron la elección. Así que en esta oportunidad, las encuestas son muy distintas. Ahora ven en pantalla las encuestas de 2020. Fíjense cómo Joe Biden está por encima del 50% de aprobación en las encuestas. Donald Trump viene poniéndose al día. Viene ya bastante cerca del candidato Biden, pero está por fuera del margen de error, por lo que es bastante probable que si no hay algún cambio importante en los días que quedan ante las elecciones, que ya son menos de una semana, el candidato Biden, por lo menos en voto popular, se imponga. Así que, ¿qué es lo que tenemos que observar? Estados Unidos, siendo un sistema, no gana por voto popular, sino que se gana por los colegios electorales, hay que observar quién gana en cada estado. Entonces, Biden tiene una ventaja cómoda en los estados que les mencioné, el de Wisconsin, Michigan, Pensilvania. Así que, si logra reeditar, si logra ganar en esos estados, se le va a hacer muy difícil al candidato Trump. Así que, esa noche, lo primero que hay que ver es cómo salen esos estados, cómo sale Florida, que está muy cerrado, cómo sale Arizona. Y esta elección trae algo distinto. Por el coronavirus, muchas personas están eligiendo votar a través de votos ausentes, lo que se llama en inglés un absentee ballot. Así que, evidentemente, lo que muy probablemente suceda es que una vez empieza a contarse los votos, veamos una marea roja, es sabido que las personas a favor del presidente Trump probablemente sean los que son más renuentes a creer en la seriedad del coronavirus, según lo que hemos visto en el electorado. Así que, seguramente va a haber más gente a favor del presidente Trump yendo a votar el día de las elecciones y que no eligió hacer un absentee ballot, un voto en ausencia. Entonces, es muy probable que veamos una marea roja. Es muy probable que veamos una marea roja del Partido Republicano a primera hora, con los primeros votos. Y lo que es distinto sobre esta elección es que muchos estados no van a comenzar a contar las papeletas enviadas por correo, sino hasta la noche del martes electoral. Así que, una gran mayoría de ellos dicen que no tienen resultados concluyentes hasta el miércoles al mediodía. Entonces, evidentemente, esto va a crear algo de tensión en los mercados, no saber esa noche quién es el ganador. Por eso es importante observar a ciertos estados, como el caso de Florida, que da sus resultados esa noche. Como el caso de Michigan, que muy probablemente da los resultados esa noche. Ellos comentaron que harán lo posible porque el resultado se sepa antes de la medianoche. Y estados como Arizona, que si bien tienden a ser republicanos, este año el candidato Biden tiene una oportunidad de cambiarlo de color, de que sea demócrata. Y de ganar Biden en un estado como Arizona nos diría, nos daría una muy buena señal de qué posiblemente sucedió en los otros estados donde estaba cerrada la elección. Así que lo importante de tener en cuenta es estos estados que les mencioné y luego tener en cuenta de que si ven una marea roja al principio no significa que es una victoria del presidente Trump, sino que hay que esperar un poco más, no dejarse llevar, sobre todo para los que hacen trades con los futuros. Y lo más probable es que veamos el resultado el día siguiente. Así que al día siguiente sepamos mejor. Y en el caso que sea una elección extremadamente cerrada, es muy probable que no sepamos el ganador hasta la semana siguiente o el sábado de la semana electoral. Así que es una elección distinta, es una elección que causa miedo, es una elección que tiene características que hacen que sea necesario que te protejas en la bolsa, que sepas interpretar la información que va saliendo. Y por eso te estoy dando esta pequeña guía de qué es lo que tienes que observar. Y bueno, continúo con otras características. En el mercado de apuestas, que es una manera de saber qué piensa la gente más allá de las encuestas, dado que, bueno, al igual que apostar en un Real Madrid y Barcelona, viendo a qué equipo le paga menos la encuesta, perdón, la apuesta, sería el más idóneo para ganar. En este caso, también es una excelente manera de saber lo que la gente está pensando. Y el mercado de apuestas, como ven en pantalla, arroja que el candidato Biden tiene una probabilidad de ganar del 62%, entre el 62% y el 67%, depende de la casa de apuestas. En el mundo de las encuestas, el candidato Biden tiene más o menos una probabilidad de ganar del 78%. Así que esto nos dice de que el mercado de apuestas ve una elección mucho más cerrada que el que ve las encuestas. Así que, por eso, es que nosotros tenemos algo de miedo a que la elección sea cerrada, porque esto va a hacer que el presidente Trump, alguien que ya dijo que no iba a aceptar los resultados de buenas a primeras, le dé una opción de tratar de impugnar algunos estados y sabiendo que el partido republicano y digamos que los políticos conservadores tienen más jueces en la Corte Suprema que los liberales. Así que, digamos que es muy probable que estos jueces pudieran fallar a favor del presidente Trump en caso de que se dé esta situación hipotética. ¿Y saben qué detestan los mercados? Los mercados detestan cuando hay volatilidad, los mercados detestan la incertidumbre y realmente los estados preferirían que tengamos una elección sin mayor problema. O sea, es una elección que siga los caminos democráticos que siempre han seguido, que no tengamos personas paradas en la Corte Suprema protestando la elección. Así que, bueno, esto es algo, otro factor que nos hace pensar de que la volatilidad comenzó esta semana no se va a acabar así de fácil. Y bueno, todo esto nos lleva a comentarles de que es hora de proteger tu cartera. Es hora de que sepas en qué sectores tienes que invertir. Por ejemplo, si analizamos las propuestas de ambos candidatos, sabemos cuáles son los sectores que deberían verse beneficiados del hecho de que gane un candidato demócrata o uno republicano. Por ejemplo, ¿sabías que los republicanos tienden a gastar más en armamento militar? Hay empresas en las que puedes invertir apostando por esta tendencia. Los demócratas tienden a gastar más en general, sobre todo en gastos sociales y infraestructura. Hay otros métodos de inversión para beneficiarse por esto. Así que nuestros suscriptores han estado recibiendo y van a seguir recibiendo en los siguientes días los distintos métodos de inversión para ganar con lo que está sucediendo. Si te llega a interesar saber estos métodos de inversión, estas empresas que tienes que tener en tu portafolio o capaz quieres saber más cómo protegerte, bueno, suscríbete, tienes el número en pantalla y nosotros con mucho gusto te ayudaremos y te haremos ganar con la elección que viene. Se despide Edgar Rochoa, nosotros investigamos, tú decides. ¡Gracias!